Llenos de esperanza 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 que aporten los jóvenes por la entrada de dos mil colones, eso también nos ayudará a lo que es la organización, también estamos buscando patrocinadores que nos ayuden en esta actividad, es mucho dinero, y también la idea es invitar a las empresas, a los lugares donde trabajan para que nos ayuden a las personas, para que nos den su granito de arena y así poder entonces realizar esta actividad que es grande, que implica mucho recurso, pero que en el fondo es para poder también ayudar a los mismos jóvenes que participan de esta actividad. Padre, si alguna persona o empresa está interesada en colaborarles, ¿cómo hace? Puede acercarse a nosotros para poder aquí ayudarnos a lo que es aquí en la oficina del Centro Don Bosco, pueden venir y decir que quieren aportar, también en lo que es en la oficina y en la catedral, por ahí está también el padre Rodrigo Muñoz, que él es el encargado de buscar patrocinios, así que entonces pueden acercarse y les estaremos recibiendo también en lo que es en la curia, con el padre Giovanni, que es el párroco de Platanares, y entonces muy gustosamente, ya sea que nos acerquemos a donde ustedes, o que ustedes muy amablemente vengan y nos visiten, para poder entonces así hacer una pequeña reunión y presentarles lo que es el Día Nacional, y entonces así ver en la manera en que nos pueden ayudar. Exactamente, esa era la siguiente consulta, padre, ¿cómo les pueden colaborar las empresas? ¿En qué sentido? ¿Dándoles económicamente? ¿Ayudándoles con refrigerio? ¿Ayudándoles con asistencia? ¿Qué es lo que buscan? ¿O qué les hace falta en este momento? Ahorita lo que estamos buscando es patrocinio en dinero, es lo que más nos hace falta, se ocupan, hay unos cuantos milloncitos para poder salir adelante, pero también nos pueden colaborar con productos, porque nos toca alimentar a lo que son los 450 voluntarios, y aparte de esto nos toca lo que son la fuerza pública, la Cruz Roja, el tránsito, todas las fuerzas vivas que van a colaborar en ese día, y entonces lo pueden hacer de esta manera, ayudándonos con productos para ofrecerles la alimentación a todas estas personas. ¿Han tenido respuesta por parte del comercio, por parte de los empresarios, o ha sido un poco difícil? Ha sido un poco difícil, eso sí nos ha costado un poco, más por la realidad en la que estamos ahorita, a nivel económico sí se siente un golpe bien fuerte, pero muy amablemente las personas nos han ido colaborando, ahí con 10 mil colones, con 20 mil colones, algunos sí nos han ayudado, hay consumas bastante grandes, pero en el fondo es para poder salir adelante en esta actividad, y eso nos ha ayudado grandemente para poder satisfacer todas las necesidades que implica el Día Nacional de la Juventud. Bueno, y es que no solamente implica la parte económica, sino me imagino que también implica la parte de la presencia sacerdotal ese día. El Día Nacional de la Juventud van a haber misas, van a haber confesiones, esto implica también que la diócesis destine a varios presbíteros un sábado a estar todo el día en la actividad también. Sí, ese día, gracias a Dios, vamos a contar con los obispos de la conferencia episcopal, que van a estar presentes, también sacerdotes de nuestra diócesis. El obispo nos ha dicho que todos debemos de participar de este día, y también van a venir de otros lugares del país, de otras diócesis a acompañarnos, y ya que es una misa que es ofrecida de manera especial por los jóvenes, por los jóvenes del país, para que realmente se sientan parte de la iglesia, y puedan recibir la gracia que se estará dando ese día por medio de la confesión, por medio de la Eucaristía, por medio de la obra santa, y todo en esto para que esto pueda servirles para encontrarse con Dios. Padre, ¿qué le diríamos a todas esas personas para que se acerquen a comprar la entrada, que no necesariamente tienen que ser de grupos juveniles para poder participar también? Todos los jóvenes están invitados, en eso no hay exclusión, todos los jóvenes pueden participar de este día, entonces de ahí como por medio de la página de internet, pjcostarica.com, ahí pueden acceder y conseguir sus entradas, también de este modo pueden colaborar y participar este día, de esta celebración que es la fiesta juvenil, que se podría decir que es la más grande del país, porque hemos estado investigando y en ningún lugar se realiza una concentración masiva de jóvenes, y más que es una actividad que lo que busca es el crecimiento en los valores espirituales, morales, sociales, culturales, y qué mejor manera entonces de acercarse este día, y participar de todas esas actividades que estaremos viviendo ese día. ¿Cuál sería la mayor satisfacción, Padre, una vez que se concluyera esta actividad? Que los jóvenes salgan convencidos, que realmente puedan vivir una fe con alegría, con gozo, esperanza, que la iglesia se sienta viva, que realmente los jóvenes pueden aportar mucho, más que como el Santo Padre, el Papa Francisco, nos dice muchas veces que los jóvenes son excluidos de la sociedad, y así entonces se pueda notar que realmente pueden trabajar en equipo, pueden aportar muchas cosas, y la idea es que luego de este día puedan salir, puedan realmente evangelizar con su vida, con su testimonio, y así entonces otros puedan sentirse también llamados y animados a participar de la iglesia. Bueno, ojalá que ese objetivo se cumpla entonces, Padre. Dios quiera, y desde ya estamos rezando, y es también lo que les pedimos a ustedes, que oren por este día, para que todo sea un éxito, y así entonces podamos cumplir con los objetivos que nos hemos planteado para esta ocasión. ¿Esa comisión general, Padre, cada cuánto se reúne? Nos estamos reuniendo cada ocho días, todos los sábados por la tarde, y entre semanas se dividen lo que son las subcomisiones de trabajo, es decir, todos los días hay alguna reunión de algún tipo en la cual se organiza más que implica mucho trabajo. Eso es de agradecerle a los jóvenes que sacan de su tiempo para poder entonces así realizar este día, y todos puedan sentirse bien de haber hecho esta gran causa. Bueno, esperemos en Dios primero que todo salga bien, y que los dispositivos de seguridad, la organización, los jóvenes, y todo, pues, esté a la perfección ese día. Sí, claro, y también agradecer a lo que es la Fuerza Pública, la Cruz Roja, la Municipalidad, que nos han prestado un servicio increíble, para este día ya estamos planteando lo que son toda la parte de seguridad, para que los jóvenes también puedan sentirse bien ese día, y si ocurre alguna desgracia, que esperemos que no, puedan también darse las respuestas necesarias. Así es, muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos. Con mucho gusto. Vamos a hacer una breve pausa, y ya continuamos con más de este programa especial, previo al Día Nacional de la Juventud, donde hablaremos un poco de cómo es que se conforma esa comisión especial, que también está apoyada por jóvenes de la diócesis. Entérate del acontecer regional, conoce nuestros horarios de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur Canal 14, en el corazón del sur. www.tvsur.co.cr Saber cuáles son las noticias más relevantes, es tan fácil como abrir tu correo electrónico. Suscríbase ingresando a nuestro sitio web, y reciba diariamente un resumen con lo más reciente del acontecer regional. Canal 14 Muchísimas gracias por continuar en compañía de nosotros en este programa especial, previo al Día Nacional de la Juventud. Y bueno, como lo decía el presbítero con el que conversábamos hace pocos minutos, en esto hay muchísimas personas involucradas, y para ello también se conformó una comisión especial integrada por jóvenes de todas las dioses, es decir, de los diferentes cantones de la zona sur. Para ampliarnos más detalles, tengo a mi lado a Pablo Román, quien es integrante precisamente de esta comisión. Muy buenas, Pablo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Carmen. Más bien, un agradecimiento a ustedes por brindarnos este espacio. Y desde ya invitar a todos los televidentes a unirse a la celebración del Día Nacional de la Juventud, que quisiera aprovechar la oportunidad para decirles que no solo es para jóvenes. Muchas veces las personas se nos acercan y dicen, y yo tengo treinta y tanto de años, o cuarenta y tanto, puedo asistir. Es una celebración para compartir con los jóvenes católicos, y sería especialmente bonito que vinieran los jóvenes también acompañados de sus familias. Bueno, eso es un dato importante, porque es el Día Nacional de la Juventud, pero es para toda la población, entonces. Es para celebrar la juventud. Así es. Bueno, Pablo, ¿de dónde surge esta comisión? ¿Quiénes la integran? ¿De qué agrupaciones estamos hablando? Bueno, la comisión surge en diciembre del 2013. Desde tiempo atrás ya se sabía que la diócesis iba a ser sede en el 2015, y sabemos que ese es un trabajo bastante previo. En la Asamblea de Diosesana, que es cuando se reúnen los representantes de Pastoral Juvenil de toda la diócesis, se dice que quienes lleven el trabajo adelante va a ser el equipo central de la Pastoral Juvenil. ¿Quiénes conforman al equipo central? Los tres delegados diosesanos, asesores de Pastoral Juvenil. Y el asesor diosesano. Esta comisión se comienza a reunir en mayo del 2014, y comenzamos a ver la forma de trabajar. La pregunta era, ¿cómo se hace un Día Nacional de la Juventud? Y un primer momento, como en los primeros meses y medio, básicamente lo que hicimos fue visitar las diócesis que ya habían tenido el evento, para que nos indujeran cómo realizar cada uno de los momentos previos, qué había que hacer, por ejemplo, que nos asesoraran con el presupuesto. Aquí agradecemos también la ayuda que nos brindó la diócesis de Punta Arenas, que fue la que la tuvo el año anterior, que nos dieron una asesoría magnífica. Bueno, Pablo, eso significa muchísimo trabajo. ¿Es una comisión? ¿Cuántas personas? Estamos hablando en total. En este momento vemos 11 personas. Pero esas 11 personas tienen bajo su responsabilidad una serie de subcomisiones más. Exactamente. Cuando ya nos sentamos a elaborar el plan, nosotros lo que hicimos fue que dividimos el trabajo en cuatro grandes áreas. Entonces tenemos el área de difusión y mercadeo, que es a la que pertenezco yo. Hay un área de asuntos económicos, un área logística y el área pastoral. Entonces, si teníamos cuatro áreas, 11 miembros, entonces dijimos, vamos a poner dos responsables del equipo en cada área. Y así nos fuimos colocando sus responsables. Y posteriormente, por ejemplo, yo como responsable de mi área, debía de crear las subcomisiones de trabajo. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos tres. Área de redes sociales, área de prensa y área de camisetas y pulseras. Y a cada una de esas subcomisiones había que colocarle un coordinador. Y ese coordinador tiene su cargo, los voluntarios que se les asignó para que le colabore. Bueno, eso, todo un, podríamos decirlo así, un cronograma de cosas, un organigrama de personas increíble, por decirlo de alguna manera, Pablo. Y esto lo hacen a honor, en que eso es importantísimo, a rescatarlo y resaltarlo en esta oportunidad. Sí, completamente de honor. Es un servicio que los chicos están dando en este momento. Recordar que tenemos 450 voluntarios y 450 chicos que están haciendo esto por amor a la pastoral juvenil, por amor a sus grupos y por amor a Dios también. Bien, cuando se hizo la convocatoria teníamos miedo de que no recibí respuesta de los chicos, principalmente porque ellos decían, ¿y en qué vamos a colaborar? Y nosotros la respuesta era, vamos a anotarnos como voluntarios y un voluntariado consiste en que hacemos lo que nos pongan a hacer. Entonces, en 450 personas había chicos que nosotros tal vez ni conocíamos, solo era un nombre y había que ubicarlos en un área. Sin conocer para lo que era bueno o sus cualidades, qué difícil eso, Pablo. Exactamente, había algunos que sí, más cercanos, de hecho, por ejemplo, nosotros en el área de prensa, si ocupábamos chicos que tuvieran cierta chispa, entonces esos sí fueron muy seleccionados. Pero habían chicos que nunca habíamos ni siquiera visto, solo sabíamos que tenían ganas de ser voluntarios. Entonces se distribuyeron, bueno, los coordinadores de las áreas dijimos, yo ocupo tanta cantidad de voluntarios. Y empezar a distribuir, se reunieron acá en el centro de Don Bosco todos, en una pizarra se colocaron los nombres en el área que les correspondía y la función que se les había sido asignadas. Y sinceramente la respuesta, magnífica. Yo creo que no hubo un solo voluntario que dijera, yo no lo hago, en lo que se le había asignado. Bueno, y es que, Pablo, esta comisión tiene toda la responsabilidad, a pesar de que hay voluntarios, aquí hay subcomisiones, ustedes son los más responsables, tanto de todo lo que requiere, la parte de inversión, la parte espiritual y también la responsabilidad de que un evento masivo como este, pues, tenga todas las medidas de seguridad que se requieren. Exactamente, es una responsabilidad bastante grande. Sí tenemos mucho apoyo, mucha asesoría de parte de tanto Monseñor Gabriel, a quien le agradezco infinitamente. Y los párrocos y los sacerdotes de la diócesis nos han colaborado magníficamente. Pero sí, hay que pensar, hay que tomar decisiones que son muy trascendentales, que uno va a saber de esto, va a depender si la actividad va a cumplir con sus objetivos o que no, que tenemos que reunirnos de emergencia porque hay algo que tomar, etc. ¿La calma ha sido un factor importante también? Sí, la calma. Como siempre, verdad, estamos trabajando con seres humanos y hay situaciones o momentos difíciles. Somos 11 personas que muchas veces nos sentamos en una mesa a tomar una decisión y no todos opinamos igual. Sin embargo, siempre se ha tratado en esta comisión de escuchar las opiniones de todos, escuchar qué es lo que yo tengo que decir con respecto a un tema y posteriormente tomar una decisión pensando en el pro de los jóvenes, en el pro de la actividad y qué es lo mejor para ese día. ¿Qué significa que, bueno, la diócesis de San Isidro al General es la responsable, pero propiamente la sede de esta actividad es Pérez Celedón? ¿Qué significa para ustedes asumir toda esta responsabilidad? Al principio, bueno, fue un reto, aunque como le dije anteriormente, ya se sabía que el Día Nacional, pero dentro de esta idiosincrasia costarricense, ¿verdad?, falta mucho. Ya cuando nosotros empezamos a trabajar era un reto, hubo miedo, incertidumbre quizás, pero posteriormente lo visualizamos como una oportunidad. Es la oportunidad de revitalizar los procesos de pastoral juvenil, hablándole desde los tecnicismos, ¿verdad?, de pastoral juvenil, revitalizar, volver a dar vida. Es una oportunidad de llegar a una verdadera comunión eclesial. Tenemos dentro de la actividad trabajando grupos de jóvenes católicos que nunca se habían involucrado a trabajar juntos. Tenemos, básicamente, está trabajando, bueno, los grupos de pastoral juvenil como estructura, tenemos a los chicos de la renovación juvenil, tenemos al movimiento juvenil salesiano y están involucrados también el movimiento familiar cristiano, el camino neocatecumenal y juventud misionera. Creo que nunca en el pasado había escuchado que tantos grupos de la iglesia se unieran en uno solo. Sí, no, esto es algo, ¿verdad?, dentro, a pesar de que somos una misma iglesia, cada quien, digamos, tiene su plan de trabajo, tiene su cronograma de actividades y esta vez, gracias a Dios, que en pastoral juvenil siempre habíamos tenido como la espinita. Tratar de unirnos porque todos somos jóvenes católicos que simplemente lo que queremos es evangelizar jóvenes. Entonces, esta ha sido una oportunidad para unirnos a trabajar en equipo. Bueno, y esperemos que se mantenga entonces esa unión por mucho más tiempo. No, de hecho, ya los nexos están hechos y esperemos, y dentro de lo que tenemos contemplado dentro de este proceso de revitalización, es de ahora en adelante continuar trabajando más en equipo. Bueno, y la selección del lugar, venirse al centro salesiano Don Bosco, ya lo decía el padre Gabriel, no fue fácil buscar un sitio para ubicar tantas personas, tarimas, tordos, no fue sencillo. Hablaban al inicio, recuerdo que decían que hasta el aeropuerto podría ser esa opción, sin embargo, se descartó. Sí, eso fue, al principio hubo mucha incertidumbre, principalmente porque sabemos que lo primero que nos piden para tramitar cualquier permiso, es el lugar. En un primer momento, se habló en la primera reunión, se dieron posibles sedes, una era el campo de la Expo PZ, se habló del aeropuerto, se habló del polideportivo, pero visto, digamos, desde una mesa de trabajo. Entonces, lo que dijimos fue, bueno, tomamos el carro y vamos. Entonces, llegamos, no, no nos cae la gente, no tienen las condiciones óptimas. Entonces, en ese primer momento lo que se dijo, bueno, el aeródromo de Pérez de León, comúnmente le decimos el aeropuerto, se comenzaron a tener algunos acercamientos con Aviación Civil, que es el administrador, pero lamentablemente sabemos que por la burocracia del Estado se estaba extendiendo y extendiendo. En una de las reuniones, el padre Sixto, que es el director de acá del Centro Salesiano, nos decía, bueno, tenemos una propiedad de 17 hectáreas, de las cuales aproximadamente 12 o 13 están disponibles. Es cuestión de limpiarla y hacerle ciertos arreglos para hacer la actividad acá. Inmediatamente, ese mismo día, a la curia hablar con Monseñor y hablar con el padre Giovanni, que está muy involucrado en la parte económica y también asesor de Monseñor. Bueno, nos vinimos como Monseñor, estaba el terreno sin limpiar, maleza y demás. Fuimos a ver el terreno, vimos que se presentaban las condiciones óptimas y tomamos la decisión. O sea, no fue tan sencillo tampoco escoger el lugar, porque requirió permiso, más bien por eso le hacía referencia a la pista de aterrizaje, porque era el lugar que según ustedes reunía las mayores condiciones por el tema de espacio. Exactamente, es que con el lugar, lo que nosotros tenemos que garantizar principalmente es un lugar donde podamos recibir a todos los jóvenes que tengamos. Por ejemplo, cuando se hace en un lugar cerrado, llega la Comisión Nacional de Emergencias y en determinado momento dice, ya no entra más jóvenes. Y pueden haber buses que vienen de Guanacaste o de Limón, eso no es justo. Nosotros ocupábamos un lugar abierto y que tenga la capacidad de albergar a los muchachos que vengan de cualquier parte del país. Actualmente, en los cálculos que se han hecho, el lugar tiene una capacidad para recibir a 27.000 jóvenes. Bueno, prácticamente el doble de lo que tienen como expectativa, Pablo. Exactamente, entonces es una forma de garantizar que quien se desplace desde cualquier lugar del país para venir al Día Nacional de la Juventud, va a tener la oportunidad de participar en la actividad. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, repito, y estamos aquí a disposición también para brindar cualquier información al respecto. Así es, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa previo, especial al Día Nacional de la Juventud. Los esperamos el próximo miércoles con más información aquí en TV Sur, Canal 14. ¡Gracias! ¡Gracias!